Yo les pido que me den su confianza, que tengan la certeza de que una mujer sabrá poner orden en la casa de todos que es Tabasco. En que las candidatas y los candidatos que nuestro partido ha postulado en Tabasco son las mejores y los mejores y que tenemos verdaderas condiciones para ganar esta elección. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!